Entonces, Dani me va a ayudar a explicar un poquito más sobre cuál es el efecto de las líneas en la ropa. Una de las más poderosas son las líneas verticales, ¿sí? Una línea vertical es cualquier línea que corre de arriba hacia abajo, como puede ser una línea de botones, un saco abierto, las escarolas que tiene la parte de la blusa, esas líneas dividen la ropa en tres segmentos. Por lo tanto, visualmente lo que hacen es adelgazar. Si Dani me dijera, tengo un problema en el que quiero verme con más cintura, poniendo estas líneas verticales te hace más alta y más esbelta. Otra de las líneas que tienen mucho impacto son las horizontales. Las horizontales hacen que la otra persona te vea de lado a lado, por lo tanto ensanchan la parte donde estén. Los cinturones, por ejemplo, es una línea horizontal. Si hay un problema de cadera y pongo un cinturón exactamente en la cadera, va a aumentar la cadera de 2 a 5 centímetros, dependiendo del ancho del cinturón y el contraste que haga con la ropa. Otra línea horizontal es donde terminan las bastillas de los suéteres o blusas. Si yo termino la bastilla exactamente a la cintura, lo que voy a hacer es aumentar un poquito de tallas en la línea de la cintura. Si termina exactamente en la altura del busto, se va a ver la persona con una o dos tallas más de busto. Entonces, así de importante es igual las bastillas en las faldas. También es otra línea horizontal que va a aumentar espacio. Otro aspecto muy importante son las cejas. Las cejas es el marco del ojo y la ceja puede cambiar totalmente la expresión del rostro. Una ceja muy angular me hace más autoritaria, o da una expresión un poco de enojo. Una ceja más redondita me hace ver como una persona más flexible. Otro aspecto muy importante son los dientes. Los dientes hablan de toda la personalidad. Y en la parte de los dientes, cuando se va a hacer, por ejemplo, alguna película en Hollywood, hay un cosmetólogo dental que evalúa y dice, es el primer filtro que pasa el actor para poder hacer que represente su personaje. Si el actor va a ser un villano, los dientes tendrán que ser afilados, sucios, etc. Si va a ser un ejecutivo en Wall Street, por ejemplo, pues serán parejitos, que muestre credibilidad, que muestre profesionalismo. Hay otros aspectos en los dientes, Dani, ¿te acuerdas de él? Sí, es muy importante, por ejemplo, si se va a hacer un tratamiento de blanqueamiento de los dientes, que nunca el color blanco que se logre en los dientes sea más blanco que el color de los ojos. Y asimismo, como nos explicaba Lula, la importancia de las líneas. Si hay líneas muy marcadas, por ejemplo, en colmillos o así, es importante ir con un profesional para darles un poco, un pulimento para que se suavicen un poco las líneas. Y que se pase el mensaje. Bien, otro aspecto muy importante es el color. El color, la verdad es que puede pasar algún día que te levantas, haces un esfuerzo grande en peinarte, tomar un tiempo extra, hacer una buena combinación de un asf que esté muy llamativo, que te sientas muy segura. Y de repente te encuentras con la primera persona en el día y te dice, oye, te ves cansada. Lo más probable es que no estés usando el color correcto. Los colores que son correctos para tu tono de piel, para el color de tus ojos, para el cabello, lo hacen ver con más brillo, te hacen ver más sana, te hacen ver con mucha más energía. Y los colores, ¿sí? Que no quedan bien, te hacen ver cansada, el rostro se ve pálido. Entonces, es una lección que hay que ir como aprendiendo en el día a día. Cada vez que alguien te dé algún piropo por el color que traes, pues ir tomando nota y decir estos colores, digo, parece que me favorecen. Y uno de los aspectos, ¿no? Que también es muy importante, por último, es la sonrisa. Cuando sonríes, ¿sí? Cualquier puerta se abre. Eso es muy importante. Es importante que esa sonrisa no sea una sonrisa falsa, sino que envuelva cada uno de los aspectos del rostro. Hay un concepto muy interesante que es la memoria muscular, que hablaba un cirujano plástico en una conferencia y decía que era lo único que él no podía arreglar en una persona. La memoria muscular es, por ejemplo, un golfista que ensaya todos los días su swing. El día que tiene un campeonato, los músculos del cuerpo saben en qué posición estar para poder dar el swing perfecto. Cuando tu rostro está acostumbrado a sonreír, las mismas facciones se van conectando. Entonces, cuando sonríes demasiado, esa memoria muscular del rostro va sonriendo y la sonrisa tiende a ser más sincera. Otro de los aspectos importantes es que también esa sonrisa vaya conectada con ese interior. Una persona honesta, ética, con una buena reputación, normalmente ni siquiera ocupa hacer una fuerza en su sonrisa, la va a tener desde dentro. Todos estos aspectos también son muy importantes para complementar tu imagen. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes. Ha sido un placer estar con ustedes.